Aunque por vencimiento de términos, un juez ordenó la libertad de Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa, el hombre continuará detenido por el asesinato de un joven en Barranquilla. La recaptura se dio en Centro Penitenciario, donde permanece recluido. A pesar de que el juzgado quinto penal de conocimiento de Bogotá ordenó la libertad de Marquitos Figueroa, el hombre fue recapturado en la cárcel La Picaleña de Ibagué. La decisión que favorecía al capo del narcotráfico y líder de una poderosa banda criminal, que estaría al servicio del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, hoy preso por homicidio, se tomó porque después de un año el proceso por el asesinato de dos ciudadanos venezolanos en el 2012 no se había iniciado. En el caso por el asesinato de Yandra Brito, exalcaldesa del municipio de Barrancas, en La Guajira, y en el que también estaba vinculado alias Marquitos, ocurrió lo mismo y se vencieron los términos. El nuevo proceso contra Figueroa será por el asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de un reconocido empresario de la ciudad de Barranquilla en el año 2011. El abogado de las víctimas, que horas antes había cuestionado la decisión del juez que dejó en libertad a Marquitos, celebró la recaptura. Nueva orden de captura contra Marquitos. Mañana audiencia de legalización. No saldrá en libertad. Las víctimas ganan una batalla. En el 2016, alias Marquitos llegó extraditado desde Brasil luego de que las autoridades colombianas desplegaran un operativo en ese país para capturarlo como presunto responsable de varios delitos cometidos en los departamentos de Atlántico, Guajira, César y Zú.